¿Está usted de acuerdo con la eliminación del estado de emergencia y el toque de queda en el país? ¿Está usted de acuerdo con la eliminación del estado de emergencia y el toque de queda en el país? Háganos el feedback. El feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a nuestra pregunta del día. Así es que vamos a ver lo que ustedes nos dicen en el camino acerca de esta pregunta del día de hoy. Muy bien. A partir de este lunes, el gobierno quitará el toque de queda en todo el país. El gobierno dominicano informó que no solicitará al Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia vigente, que vence el lunes 11 de octubre. En horas de la noche de ayer miércoles venció el plazo para solicitar una nueva extensión del estado de emergencia que concluye este lunes 11 del presente mes. La información fue ofrecida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien indicó que se tomarán medidas alternativas en virtud de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, atendiendo al avance que ha tenido en el país el Plan Nacional de Vacunación. En consecuencia, puesto que la adopción de las medidas a ser tomadas no requiere de la vigencia de un estado de emergencia, el gobierno ha decidido no solicitar nuevamente la autorización para mantener tal estado de excepción, dijo Antoliano Peralta en conferencia de prensa en el Palacio Nacional. Indicó el mismo funcionario que el levantamiento del estado de emergencia trae consigo la eliminación del toque de queda y las restricciones a las libertades de tránsito, asociación y reunión en todo el territorio nacional. Así es que esa es la información. Ya no habrá estado de emergencia a partir del lunes, ni habrá toque de queda. Vamos a ver, Carolina. Bueno, debemos de recordar que en el momento en que inicia o que presenta el gobierno este plan de desescalada, en unas tres fases, que esta es, se entendía que ya era en la parte final de quitar o no solicitar más estado de emergencia, ¿qué implicaciones tiene ya que no haya un estado de emergencia para los ciudadanos? Pues un aspecto que destacó el gobierno en esta información es que se mantiene el uso de las mascarillas y el protocolo donde se esté llevando, ¿verdad? Porque hay gente ya que ha dejado de lado este cumplimiento de normas que para cuidarnos de manera individual. Pero el uso de las mascarillas se mantiene, el distanciamiento en las instituciones, mantener el mismo comportamiento de cuidado para que la propagación pues no sea mucho mayor. Por estar pendiente y de alguna forma pude leer entre líneas que ante posibles rebrotes pueden indiscutiblemente tomarse medidas restrictivas. El tema del horario del toque de queda, que era una de las cosas que a la gente le preocupaba muchísimo, no tanto así un estado de emergencia para el gobierno de manera directa, porque ya casi se podían desplazar de manera normal, y no así les preocupaba tanto las implicaciones que tenía el estado de emergencia y todas las libertades que tiene el gobierno cuando está en estos estados de excepción. Ante todo esto, vamos a ver a partir del lunes el comportamiento de la población. Si entienden o piensan que porque se quite el toque de queda y el estado de emergencia se acabó el COVID, cosa que sabemos que no es. Otro de los aspectos que debemos de destacar de esta información es lo que tiene que ver con las fases o el porcentaje de vacunación en el país. Se entendía que llegara a un puntaje importante, podríamos decir un 60, un 70%, que era lo que el gobierno esperaba para quitar ya en una fase final el estado de emergencia y el toque de queda. Según ellos, se ha cumplido con la primera y la segunda dosis. Hasta ahora, solo tres provincias han cumplido con el porcentaje del 70%, que es el distrito, la Altagracia y no recuerdo si ya hay otro pueblo. Son tres pueblos. San Francisco de Macorís no ha cumplido ese porcentaje de vacunación. Señores, nosotros debemos de exhortarle a la población que se vacune, cumpla con su compromiso ciudadano, cumpla con su salud. Vamos a terminar de esto. No es posible que si usted se puso una primera dosis, no vaya a ponerse la segunda, o peor aún, que no se haya puesto ninguna. O sea, es un problema, es un problema social, es un problema de todos, que si usted no pone su granito, si usted no hace su, o no cumple con su responsabilidad individual, difícilmente saldremos de esto. El discurso es el siguiente. El COVID se mata, la vacuna no te mata. La vacuna no te va a matar, el COVID sí. Y no solo que te puede causar situaciones muy serias, que los contagios se disminuyen o el impacto es mucho menor cuando estamos todos vacunados. Yo tengo un amigo que no se ha vacunado. Y él me dice, yo pienso que él es de lo antivacunas. Toda esa teoría. Los otros días se sinceró conmigo y le dice, yo me tengo terror a la salud. No, eso son sinvergüenzadas. Yo le tengo terror, yo desde que veo una aguja salgo corriendo, yo no puedo vacunarme. Y no hay bebida. No, no, porque trate ese pánico a nivel psicológico. O sea, lo que te quiero decir es que hay gente que tiene diversas motivaciones para no. Sí, sí, pero entonces el resultado final es que lamentablemente si él se enferma, esperemos que no, le genera gastos millonarios, salgo bien al Estado, le genera un problema a su familia y por ende a la sociedad. Entonces, es de la única forma que nosotros podamos llegar a un punto de relajación real, de tranquilidad, señores, es cuando haya un nivel de vacunación en un 90%. Vamos a dar ese 10% a los religiosos, a los cristianos y a los antivacunas, con todas sus teorías conspirativas y demás. Lo cierto es que si te vacunas, tu porcentaje de mortalidad disminuye muchísimo. Entonces, por Dios, vamos a empoderarnos con este tema. Si usted conoce a alguien que no lo ha hecho, pues motívelo para salir de este tema. Gracias, Carolina. Bien, hablar de toque de queda. Muchachos, ¿ustedes estaban sintiendo el toque de queda? Nadie estaba sintiendo el toque de queda, en ninguna parte del país. ¿Saben por qué? Porque normalmente aquí los negocios, discotecas y demás, cierran en cuando no había pandemia, a las 2 de la mañana, el coba se tiraba y cerraba todo. Y de ahí la gente cogía para su casa. O quizá para un... Pero aquí nadie estaba persiguiendo el toque de queda. Yo salí ayer a las 4 de la mañana de mi casa. A las 4 de la mañana y se supone que el toque de queda es a las 5. Nadie me paró. ¿Saben por qué? Porque nadie le estaba dando seguimiento a eso ya. Ya la policía estaba harta de eso. No había forma. O alguien puede decir que había un preso después, durante este tiempo, porque lo encontraron en el toque de queda. No había nadie preso. O sea, el toque de queda ya era una ficción. Eso no existía. Lo que sí es saludar lo del retiro del estado de emergencia, que me parece a mí que es una forma de tranquilizar al pueblo, una medida para que el pueblo se tranquilice un poco con relación a todo lo que está pasando. En la República Dominicana, la muerte del arquitecta Leslie, que parecería ser que es el único hecho que ha ocurrido en la República Dominicana, algo penoso. La reforma fiscal que viene zumbando. Está a la vuelta de la esquina la reforma fiscal. Y además los apagones y además el aumento de la tarifa eléctrica, que también viene zumbando. Por ahí y zumbando también vienen los aumentos de los combustibles, que lo tenían aguantado, lo tenían aguantado, pero ya no hay forma de hacerlo. Y que evidentemente va a comenzar a subir, no sé si la próxima semana o el próximo, pero no hay forma de aguantar el precio de los combustibles. Y por tanto todo va para arriba, señores. Así que más que prestarle atención a esto, a eso, que no tiene importancia porque aquí no había toque de queda ya. En ninguna parte había toque de queda. No es cierto. Lo que se ve era un estado de emergencia, ¿verdad? Que le permitía al gobierno hacer compras sin todo el protocolo de la ley 340. Pero el toque de queda eso no existía. El toque de queda no existía. Eso es una mentira. Por eso la gente estaba tan tranquila ya, porque la gente realmente... Mira, a diferencia de lo que tú dices, la gente como que se fue acostumbrando... Pienso que fue eso. A llegar temprano a su casa. Claro, hubo gente que andaba de esa hora de la noche. Pero yo te lo digo, yo lo mido, porque, por ejemplo, donde yo vivo, que es una de las calles, avenidas más concurridas de Macorí, que es la avenida de los Mártires, yo sentía que después de las 10... Ya la gente temprano en su casa. ...bajaba muchísimo el tránsito, que anteriormente no era así. Eso era, carros van y vienen. Parece ser que hubo como una especie de acostumbrarse. Tú ves, aunque muchos andaban, como tú dices, a deshoras. Ok, pero una pregunta. Porque es que... ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de tú cerrar el negocio ya, a las 11? El negocio que estaba lleno de gente desde 7 o de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, ¿cuál es el objetivo tuyo de cerrarlo a las 11? Cuando la misma gente que estaba... Porque no cabía más gente. Voy a mencionar una discoteca. A RUF. En RUF no cabía una gente más. En cada vez que había fiestas no cabía una gente más. Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, tú vas a decir, bueno, si tú duras 15 minutos más te vas a contagiar. Si duras 15 minutos menos te vas a contagiar. O sea, es lo mismo. Aquí, en el negocio de la libertad, el bravo, ¿qué se llama? Ahí cuando hacen, no cabe una gente más. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si como quiera la gente se va a juntar desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, el mismo paquete de gente que se podía juntar hasta las 5 de la mañana, el objetivo no se logra. O sea, la esencia de lo que tú buscas, que es mantener el distanciamiento, no se logra. Entonces, dice Israel que lo que salen a las 11 sean para los locales que todo el mundo sabe que se mantienen habido todo el tiempo. Es decir, los moteles y las cabañas, y ahí siguen las rumbas, ¿verdad? Entonces, esto es el toque de queda. Hablarlo hoy ya para mí no tiene ningún tipo de importancia porque fíjense ustedes que los negocios supuestamente cerraban a las 11 y te permitían a ti la libertad de tránsito hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 de la mañana. Pero en tiempo normal, los negocios cierran a las 2 de la mañana. Cierran a las 2 de la mañana. ¿Qué va a pasar? Ciertamente ya la gente se acostumbró a no salir tanto en la noche. Además de que no hay tanto dinero en la calle, no hay tanto dinero para que todo el mundo salga. Y además, una gran parte de la sociedad está más restringida. Ya se acostumbró un poco a lo que es estar básicamente en su casa en horarios de la noche. Bueno, lo cierto aquí es que el toque de queda, ya no hay más toque de queda. ¿Qué toca ahora? Toca de alguna manera que la gente cree conciencia de la realidad que nosotros nos encontramos y el hecho de que hay que continuar con los protocolos, el distanciamiento social, el asunto de la mascarilla, el asunto de si usted ve que un negocio, usted va a comprar algo y ve que hay mucha gente, espera un momentito, que se desahogue un poco. Ese tipo de cosas. Pero eso es parte de la responsabilidad ciudadana, de la cual nosotros no somos muy virtuosos en eso. Lo que quiere decir que yo, aunque lo estoy diciendo aquí, no estoy más que hablando pluma de burro, porque en definitiva, uno sabe que el dominicano... En plena pandemia no lo hacían, se veía uno desgastado. El dominicano es un pueblo que está compuesto de gente que entiende que su vida es rumba abierta para cocotuzas y tamboras. O sea, es fiesta permanente. Y por eso ustedes ven que el desenfreno en todos los aspectos de la vida nacional se impone. Se impone porque incluso aquí en medio del toque de queda, en medio del estado de emergencia, el propio gobierno estaba incentivando las fiestas porque estaba ofreciendo vacunas y te vamos a dar cosas que definitivamente tenían que ver básicamente con... Aquí se comentó y se criticó mucho eso. Entonces, yo pienso, yo pienso que definitivamente lo que hay es que tratar de llegar hasta los sensatos de siempre, que son los que entienden la situación, y dejar que aquellos que no sean tan sensatos sigan su vida normal. Hay una cosa, sí hay que tratar de que todo el mundo se vacune porque eso reduce la letalidad del virus y aunque no exactamente, aunque no el contagio, pero sí la letalidad. Y, por supuesto, usted no pone en riesgo a otra persona. Y pienso que eso es básicamente por lo que hay que abogar. El estado dominicano que ha estado dando tumbos con el asunto del coronavirus, ya adelanta un paso, echa dos para atrás, y así por el estilo, debiera de desarrollar un plan para esta nueva etapa en la que nos encontramos. En el sentido de establecer una serie de restricciones. Si usted no está vacunado, usted no va a poder hacer esto o va a poder hacer aquello. Muchos los constitucionalistas dirán que es una violación a la Constitución y que los derechos fundamentales, sobre todo si es derecho fundamental, que están de por medio, no se pueden limitar si no es por ley. Pero, indudablemente, que no hay un interés general que definitivamente tiene que imponerse por encima del interés particular. O establecer una ley, una ley del estado dominicano, no sé si se habrá aprobado la ley de vacunación, porque había una ley de vacunación. O incluirlo en esa una serie de restricciones para que sean legales. Pero, indudablemente, que en otros estados, en otros países, se está utilizando el tema de la no vacunación o de la vacunación para permitirte cosas que normalmente se hacían de manera común. Entonces, eso quizá puede ser una forma de presionar. La ley general de salud establece la vacunación obligatoria. Claro, es una ley que está ante, ¿verdad?, de que existiera el Tribunal Constitucional. Y planteaba sanciones también. Pero, se reputa, ¿verdad?, constitucional hasta que se demuestre lo contrario. Es la ley de salud y establece la vacunación obligatoria. Ahora bien. Entonces, ¿no hay que crear una ley para eso? Claro que no. Como no hay que crear ley para nada, aquí está todo regulado. Lo que pasa es que nada se cumple. O se cumple cuando me conviene. Exacto. Se hace una ley para que se cumpla la ley que no se está cumpliendo. Exactamente. O cuando la ley me beneficia a mí, cuando la ley me perjudica a mí, entonces yo la interpreto como yo quiero. Eso es lo que se da aquí. Eso es lo que se da aquí. Y, por ejemplo, cuando le afecta a Francis Rodríguez, que está tomando café ahora, entonces Francis dice, no, lo que pasa es que la ley no quiere decir eso, quiere decir otra cosa, porque ese es el problema. Aquí la interpretamos como queremos. Y ustedes los abogados son expertos en eso, porque ese es el papel de ustedes. Claro que sí. Entonces, ¿pero qué resulta? La ley es clara y tiene un objetivo. Entonces, con relación a esto, yo creo que la vacuna, a quien protege es a la persona. Y yo voy a ser un poquito honesto con esta parte. Yo me vacuné, ¿verdad? por mí y por la familia. No porque yo pudiera contagiar a nadie, porque yo lo que creo es que cada quien tiene que protegerse a sí mismo. Es decir, que si Amado no, por ejemplo, hubiese decidido no vacunarse, el problema es de Amado, el que tengo que estar protegido soy yo. Porque se supone, se supone que si nos vacunamos, el riesgo de muerte es mínimo. Y por tanto, aquel que no decida vacunarse, esa es su responsabilidad. El que tiene que estar vacunado es el que se quiere proteger. Mira cuál es el punto en que yo difiero cuando planteamos eso. De que, ah, si usted quiere, vacúnase usted. Es que cuando tú no te vacunas, tú causas un problema social. No es un asunto de que tú te mueres y te desapareciste en el aire. Si fuera así, fuera perfecto. Ah, pero cuando necesitas un intensivo, cuando necesitas estar en un centro hospitalario generando miles y miles de gastos, pero entonces, para eso debe el gobierno garantizar salud. Claro que sí. Entonces, y mi responsabilidad social, mi responsabilidad individual, ahí no vale. Como yo, como ciudadano de una nación. Entonces, es un tema que es difícil llegar a un acuerdo y está todo el mundo de acuerdo. Porque aquí todo el mundo exige derechos, pero nadie quiere cumplir deberes. Ah, muy bonito. El Estado tiene que responderme. Ah, pero yo no quiero cumplir con mi deber porque es un asunto religioso, le tengo miedo a la inyección, no creo en la vacuna, pero cuando estés enfermo tengo que darte garantía de salud y yo no estoy de acuerdo con eso. Si usted no se quiso vacunar, entonces, atiéndase usted por allá. Usted no le cobre impuestos. Cumpla con su deber. Cumpla con su deber. Vamos a quitarle con su deber. Cumpla con su deber. ¿Y la responsabilidad individual, Jerrjan? ¿Dónde tú la dejas? Déjeme, déjeme quitarle la mordaza a los franceses. Ahí me des cuenta. ¿Pero qué? ¿Y la responsabilidad del ciudadano? Eh, vaya, ellos no quieren. Déjeme quitarle la mordaza a Francis. Buenos días, Francis. Dale, Francis. Julina, como hable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día. Que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. ¿Por qué tiene un problema de salud? Ok. Atención, Frantejada. A Frantejada tú dices que no se lo han recomendado. Sus médicos. Supongo que una Frantejada, por ejemplo, se contagie. Entonces, por la situación, el Estado no le va a responder. Es muy difícil. Pues eso son cosas totalmente diferentes, mi amor. Tú no puedes comparar a una persona que tiene una situación de salud a otro que no lo quiere hacer porque es un tema de creencia, de teoría. O sea, no podemos comparar los casos. No son comparables. No todos los casos son comparables. Y además, un ciudadano es responsable que se esté cuidando por ahí contagiando gente. El temario de cumplimiento que pueda tener una sociedad con respecto a la ley, tú parte de que la crisis se desata y el simple hecho de haberse pronunciado como pandemia obliga a los Estados a tomar las medidas como tal, incluyendo que nosotros, para poder manejar la pandemia, lo primero que hicieron los Estados, incluyendo el nuestro, fueron las declaratorias de excepcionalidad de estado de emergencia por un tema de salud. Automáticamente, ahí se pierden ciertas libertades propias. Se pierden al hecho de que el presidente tiene poderes que no lo tiene en términos normales. Especiales. Y se hacen excepciones hasta en compra, en gastos y en medidas. Obviamente, obviamente, que también en la interpretación del derecho por el Estado siempre hubo una confusión porque siempre dije que bastaba con que el Ministerio de Salud asumiera la ley de salud, las medidas que entendiera pertinentes y al lado del Ministerio de Salud debían de estar todas las instituciones que pudieran aplicar con rectitud las medidas respecto al ciudadano. Ciudadanos en su casa. Ciudadanos no tránsito. Ciudadanos distanciamiento. Ciudadanos mascarillas. Ciudadanos esto. Ciudadanos teteo preso. ¿Se dan cuenta? Cuando tú haces una evaluación obviamente que lo que dice Amado que es un parecer que yo tengo desde siempre desde que conozco la Constitución y la interpreto como tal muchos nos gusta simplemente conocer nuestros grandes derechos pero ninguno nos atrevemos a detenernos a pensar en nuestros grandes deberes. No es que yo ataque a la sociedad cuando hablo de la basura no es que yo ataco a un ciudadano no a todos que en vez de colocarla enfrente de su casa él prefiere salir a su trabajo con su funda a él no le pasa por la cabeza a él no le molesta si le están recogiendo o no están recogiendo él sabe lo que va a hacer agarra su su maletín o lo que tenga que llevar para el trabajo y con él una funda y desaparece la funda de su casa con la basura ¿a dónde? en el vertedero improvisado en una esquina que también le afecta al barrio en general la basura mía que antes de irme para el trabajo la dejo ahí no en mi casa ese no es un problema para ese individuo porque su capacidad cívica no lo lleva a él a tener una conducta que con esa mínima acción de preservar el barrio estaría resolviendo un problema hasta de la misma recogida de basura y si a eso tú le sumas una dosis de un compuesto vitamínico que se llama incapacidad del ayuntamiento de hacer lo que tiene que hacer con más razón eso es un conflicto pero la cuestión es a mí ninguno de ustedes me puede afectar con el COVID porque yo estoy vacunado o sea que es lo que yo quiero significar por ejemplo si Pedro que está a mi derecha se contagió con COVID y él me contagia a mí por yo estar yo vacunado me protejo yo sé que tengo que protegerme yo quiero ver a mi mamá un saludo a mi madre y está vacunada ella no ha podido por el tema de la salud ella tiene los anticuerpos cuando se le hizo la prueba la última vez porque ella le dio gracias a Dios ya lo superó pero está en riesgo nosotros en mi casa hemos tenido unos eventos de gripe yo no he ido a mi pero la pregunta tu mamá está vacunada o no está vacunada no está vacunada por el asunto de que el médico le ha indicado que espere lo mismo que le ha pasado con Franco bueno vamos a la pregunta hay una contradicción con los médicos entonces está usted de acuerdo con la eliminación del estado de emergencia y toque de queda en el país peace